Quiero imaginar que el tiempo se hace luz y te trae a mí La luz del manantial que al cielo me elevó y se bebió mi espíritu Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y esté donde esté abre el alma y te veo hoy Llevo un recuerdo latiendo en esta canción que hoy escribo por vos Que en la luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón La luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón Música Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y esté donde esté abre el alma y te veo hoy Llevo un recuerdo latiendo en esta canción que hoy escribo por vos En la luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón La luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón El latido de mi corazón El latido de mi corazón Música 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 Música